¡Ahora es! No somos como los puros del nivel Mirá la herida, mirá la herida a mi corazón Todo el mismo que te pido a menos sol Tanto para libertadores de mi obsesión Tanto para libertadores de mi obsesión No somos como los puros del nivel Mirá la herida, mirá la herida a mi corazón Lo único que te pido a menos sol No somos como los puros del nivel Mirá la herida, mirá la herida a mi corazón